En un nuevo reporte entregado por la Secretaría de Salud sobre el comportamiento del COVID-19 en la ciudad, se notificó que por tercer día consecutivo no se presentaron fallecimientos por este virus en Barranca Bermeja. Sin embargo, 17 fueron las personas reportadas con nuevos contagios, lo que indica el aumento de casos en la ciudad, pues antes de Semana Santa las cifras bajaron a 92 habitantes con COVID-19 y a la fecha hay 133. Cada día más personas logran vencer la enfermedad, pues este miércoles 13 ciudadanos se recuperaron satisfactoriamente. 133 casos activos hay en Barranca Bermeja, de los cuales 94 se recuperan en sus viviendas, 26 en las unidades de cuidados intensivos, 13 hospitalizados y 464 muertes se han registrado en la ciudad por cuenta del COVID-19. Los casos van en aumento, es por eso que las autoridades siguen haciendo el llamado a la comunidad para que cumpla con las medidas de autocuidado como prevención de esta enfermedad.